¡Suscríbete! Interesante, no muy, no la panacea pues, no la soluciona los temas, pero sí muy interesante relacionada con que iban a disminuir, están proponiendo disminuir la edad para el ingreso a los cerezos, mi amor. No solamente es lo que comentas Ángel, es decir, disminuir la edad penal en la que es responsable un adolescente, un joven adolescente que también se le llama en esta nueva ley, nueva iniciativa que presenta el Ejecutivo y que de lo que se trata aquí es darle una reglamentación, un orden a todo lo que tenga que ver con los delitos que cometen los jóvenes o los adolescentes, que en este momento es un desorden en todo el país, cada quien tiene una edad y se trata en forma diferente y de lo que nosotros tratamos en esta iniciativa que está a punto de dictaminarse en la Comisión de Justicia, en la cual soy miembro, es precisamente disminuirla cuando tenga responsabilidades de los 12 años, pero se le da un tratamiento especial, no se trata como un delincuente que va a hacer eso, por supuesto que no, sino de lo que trata es de reintegrarlos ahora sí a la sociedad y también habla de los jóvenes adultos. Digo, me queda claro que a los 12 años puedes tener o no puedes tener un criterio suficiente para cometer algún tipo de delito, ¿cómo readaptarlo? ¿Se puede? Sí, por supuesto y más vale que se pueda porque imagínate que una familia, que es lo que nos está pasando en estos momentos en todo México, que el tejido social se está desintegrando, que los valores los hemos perdido, por eso es que un joven empieza a delinquir a un adolescente a los 12 años y en este momento no hay un tratamiento especial para esos jóvenes, entonces a lo largo de los años, pues ese joven que empieza con algo pequeño, ese adolescente que empieza con algo pequeño, pues a lo largo es un delincuente en potencia y es lo que estamos viviendo en este momento, por ello es que esta nueva ley tratamos a los jóvenes y a los adolescentes en una forma especial, no integrándolos a los cerezos, sino una forma especial precisamente para que no se contaminen y para que con estos nuevos tratamientos empiecen a reintegrarse a la sociedad, porque más nos vale que nuestros adolescentes y nuestros jóvenes empiecen a crecer en un ambiente diferente y aquellos que caen en el tema de la drogadicción, que caen en el tema de los vicios, pues los podamos reintegrar a la sociedad. Vimos hace unos días situaciones lamentables que rebasaron incluso la opinión de especialistas en el tema de la delincuencia organizada y de las bandas que operan en el país. El presidente Felipe Calderón hizo un llamado a los gobernadores para escucharlos, retroalimentarse y conocer cuáles son las particularidades de cada entidad y así poder estructurar un plan. El gobernador Humberto Moreira durante su discurso anunciaba una alianza, digamos, una empatía con el gobierno federal y le ofreció la colaboración. Después salió Guillermo Anaya a decir que también se sumaba a esto. Cuéntanos tu experiencia en ese sentido. Pues mira que los políticos necesitamos estar acorde a las exigencias que la ciudadanía está esperando de nosotros y creo que el estarse confrontando todo el día, evadiendo responsabilidades, la ciudadanía está harta de ello. Por ello, el presidente de la República ha atendido también la mano a todos los gobernadores y lo que yo manifesté en ese entonces, Ángel, es que si bien es cierto, nosotros tenemos que criticar para que las cosas mejoren en lo que nosotros pensamos que deben de mejorarse, pero esa crítica debe ser primero con base, con sustento, con una propuesta y no solamente eso, sino también tenemos que tener la madurez para aceptar a aquellos que nos critiquen para mejorar. Y en ese sentido, es la mano que le he tendido al gobernador y para que con esta tesitura, con este margen, nosotros podamos tener un mayor entendimiento y que Coahuila crezca en rendición de cuentas, número uno, en generación de fuentes de empleo, por supuesto en la seguridad y que todas las regiones sean tratadas con la misma mano, por así llamarlo, porque en este momento vemos que hay desigualdad en inversiones en el resto del Estado que en la laguna y que los empresarios sienten que en la laguna estamos rezagados en esa materia. En los últimos cuatro años se han invertido alrededor de 5 mil millones de dólares en la región sureste de nuestro Estado y aquí en la región laguna alrededor de 200 millones de dólares, es decir, un trato muy inequitativo. Y lo que estaba yo tratando de tender esa mano, es decir, nosotros en Coahuila hay cinco regiones y somos muy diferentes en esas cinco regiones, cada una de las regiones tiene problemáticas diferentes. y necesitamos hacer un plan para que haya mejores empleos en Coahuila y que haya más seguridad y que haya un trato igual en todas las regiones y nosotros vamos a tratar de que así sea y de que ya no haya estos pleitos. ¿Has platicado con el gobernador Moreira? Últimamente no, constantemente lo hacía y dentro de nuestros planes es seguir platicando con el gobernador, con los funcionarios y con todos los que piensen diferentes de nosotros. Creo que tenemos que aceptar que se piensa diferente, pero que vivimos en una misma realidad y que tenemos que plantear soluciones para que nuestro estado de cosas camine y camine mejor. ¿Ya huele a candidatura, Memo? Todavía no, creo que... Pero si quieres. Pues mira que yo estoy trabajando fuertemente como senador, acabo de plantear una iniciativa para reformar artículos del Instituto Mexicano del Seguro Social Ah, cierto, claro, cierto, cierto. Así es, en torno a que los pensionados y de por sí las pensiones son raquíticas. La Suprema Corte de Justicia ha citado un criterio donde había dos encontrados y un tope le puso a las pensiones de 10 salarios mínimos y nosotros propusimos que conforme a la ley anterior del 73, en 1973 regía la anterior ley y después se reformó y entró en vigor en 1997. Y había gente en esa transición, Ángel, que estuvo cotizando hasta 10 salarios mínimos. Entonces, ahí no cambian las cosas. Pero hay gente que cotizó hasta 25 salarios mínimos y la Corte le está perjudicando porque el tope es de 10 salarios mínimos. Lo que estamos proponiendo es que el tope sea de 25 salarios mínimos cuando la gente estuvo cotizando 25 salarios mínimos. Entonces, la presenté el primer día de sesiones. Tengo otras más que voy a presentar a lo largo de este periodo, pero estoy trabajando muy fuerte. ¿Cómo se evalúa a un senador, Memo? ¿Por la cantidad de iniciativas que elevas al Pleno o por las veces que vas y te sientas en la silla? ¿Cómo crees tú que se evalúa a los senadores? Pues mira que es muy difícil porque hay legisladores que presentan todos los días puntos de acuerdos o iniciativas y ni una se aprueba o ni una es del gran interés de la ciudadanía en ese momento. La de Viste, muy buena, que se estuvo manejando cuando iniciaste como senador, Memo. Así es. Inicié como senador, como presidente de la Comisión de Seguridad Social y una de las reformas más importantes que se hicieron en el país y que tenía décadas estancada en la comisión, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores y pudimos sacar prácticamente por unanimidad, excepto el PRD, pero todos los demás partidos votaron a favor y hoy esta reforma da como resultado que el Issste tenga viabilidad y que se hayan hecho inversiones muy importantes y que no esté al borde de la quiebra como estaba. Todavía falta mucho por hacer, pero creo que fue una reforma de las más importantes de las llamadas estructurales. Y así como esas, hemos estado trabajando en la Comisión de Justicia, en la Comisión de Seguridad Social, presenté otra iniciativa para que las comisiones, aquellos que están cotizando todos los días, Ángel, y que las comisiones para su retiro son muy altas, nosotros hicimos una reforma para que esas comisiones fuesen más bajas y hoy estamos hablando de que antes las comisiones, la más alta te cobraba por alrededor de 14 puntos, por decirte una cantidad, y hoy está al borde de los tres puntos, es decir, disminuyó drásticamente la comisión que le cobran por administrarte los ahorros de los trabajadores. Y no solamente eso, hicimos reformas importantes para que los estados de cuenta lleguen, porque tenemos una mala costumbre en México, porque nuestro sistema de cuenta es individualizado. Ni te los mandan, ni los revisas. Ni los revisas. Y no sabe mucha gente que son, pues tu pensión de retiro cuando ya no vayas a trabajar, pues es precisamente lo que te están cobrando de interés o de comisión, las administradoras y muchas personas no lo revisan, lo ven y lo tiran a la basura. Pues logramos que ya se hiciera un estado de cuenta muy claro, porque antes era muy rebrujado y ahora ya es muy claro el estado de cuenta y se manda periódicamente. Alianzas, sí, ¿verdad? Sí, yo creo que... Estamos en Durango con Soledad Ruiz Canán. En Coahuila se puede hacer. ¿Se puede? Sí, seguro. ¿Y tu ideología lo permite? Seguro. Mira, ahora que estuve en Durango como delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional, fue la primera alianza que construimos. En diciembre empezamos las pláticas y en enero, febrero la firmamos. Y de ir 35 puntos por debajo del PRI, con una gran alianza y con un gran candidato, hay que resolverlo y con grandes candidatos a los ayuntamientos, estamos hoy todavía peleando en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo va eso? Pues está, ahora sí, como dicen, la moneda en el aire. Yo creo que en estos días, la fecha límite es el 15 de septiembre. ¿Tú qué pronosticas? Pues yo creo que puede anularse porque se acreditan actos. Yo viví de veras la impotencia de ver cómo... Sí, vimos en un video que nos prestó Julio Castañeda, que evidentemente te detuvieron, ¿no? Ahí hubo una serie de irregularidades. Nosotros lo vimos aquí en el espacio informativo de Telediario. Así es, vivimos cosas que hace mucho tiempo dejamos de ver y no quisiéramos que regresaran. Y en Durango me tocó vivirlas detenidos injustificadamente. El aparato del Estado a todo su esplendor, como en los años 80, 70, que no pasaba nada. Ahora creo que la televisión y los medios lo pueden constatar al momento. Y creo que está muy bien fundado y que ahora sí que la moneda está en el aire. Nosotros tenemos grandes esperanzas en que la elección se nulifique y que se vuelva a reponer el proceso. ¿Cuándo empezará a latir tu corazoncito, Memo? Mira, el proceso electoral en Coahuila inicia en estos días, en el próximo mes prácticamente. Y en enero empiezan las pre-campañas y el 3 de julio del 2011 son las elecciones en Coahuila. Y yo creo que estamos preparados para la transformación, para que haya por primera vez en nuestra vida, en el Estado, la alternancia. Ya hemos gobernado Torreón varias veces, ya hemos gobernado prácticamente la totalidad de los municipios. Habrá que acotar eso de que la alternancia, habrá que acotar que las coaliciones son como la panacea y las cosas que nos van a ayudar a salir del bache, ¿no? Hay que delimitarlo muy bien y no hay que crear falsas esperanzas de eso. Mira, yo creo que te doy la razón en las coaliciones, pero no en la alternancia. La alternancia realmente es una competencia. ¿Qué le pasó a José Ángel Pérez? Por eso. Y ahora hay alternancia. La gente dijo, ya no queremos a José Ángel Pérez, porque gobernó mal y queremos otra, que ahora nos fue peor. Pero la gente dice, aquí hay una mala alternativa y lo castigamos con el voto. ¿Por qué nos fue peor? ¿A qué te refieres con eso? Que ahora está peor. Ahora nos está yendo peor. Ahora la gente dice, estábamos mejor cuando estábamos peor. Pero si quieres luego platicamos de este tema. Lo que yo te digo es la alternancia. La alternancia es positiva, es la competencia. Claro, tiene razón. Y aparte, gobernó muy bien. Pero no desde la perspectiva de un político, es desde el voto de castigo del elector. Y la participación del ciudadano. Creo que es importante que la ciudadanía esté participando y si están bien las acciones, lo acompañe, lo ayude a rectificar. Y si de plano la autoridad está haciendo las cosas mal, con el poder del voto puede cambiar o ratificar si van bien las cosas. Por eso yo digo que en Coahuila, en toda nuestra historia no hemos tenido alternancia. Y yo estoy convencido de que el 3 de julio del 2011 va a haber alternancia. Tuvo escalofriente esa declaración, mi querido Memo. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, Ángel. Gracias por la invitación y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Siempre me pasa lo mismo. Hoy va a ser un día de regaños, Memo, ¿sabes? Siempre me envuelo muchos cortes comerciales y me regañan mucho. Gracias, muchas gracias, Ángel. No, después hablar con el ingeniero Gramillo. ¿Cuál gracias? Habla con él y dile que nos... Sí, que nos... Yo fui el culpable. Fue Memo. Un corte comercial. Le egresa a don Fernando Ibarra y su mágico mundo de la fiesta.